Estamos de regreso en El Observador, esta noche Jorge Hernández, Juan Angulo de El Sur de Guerrero y desde Italia vía Skype, Edgardo Buscaglia, estamos platicando sobre la situación del puerto de Acapulco y yo antes de proseguir si quisiera que guardáramos un minuto de silencio por el burro de la roqueta que lamentablemente falleció de cirrosis, otro de los signos de ya de catástrofe de lo que ha sucedido en Acapulco Este símbolo del burro de la roqueta, oye Juan Sí, el colmo, era uno de los atractivos preferidos de los turistas Ahorita hay un movimiento, se acaba de formar para la preservación de la roqueta que es una isla muy bonita frente a la bahía Yo creo que se va a tratar de recuperar esa tradición, pero hay la idea de meter desarrollos turísticos y cuando es un lugar bonito, selvático, yo creo que sí hay que mejorarlo porque está un poco abandonado, pero con una concepción más, digamos, más minimalista más amable con el medio ambiente en lugar de llegar ahí a levantar grandes hoteles Sí, no más el dinero por el dinero, sino que sea un desarrollo integral del puerto Después de escuchar a Edgardo Buscaglia, que muy amablemente pintó un mural bastante bien detallado de la situación El problema es un problema all inclusive, es decir, ahí entran todos No solamente son los narcotraficantes y no solamente son los delincuentes sino que también entra el gobierno, pero también entra la ciudadanía Estos esfuerzos por rescatar, ¿dependemos más de nosotros que del gobierno? ¿O deberíamos seguir esperando a que el Estado se fortalezca y el Estado ayude a Acapulco a salir adelante? Yo creo que la sociedad tiene que jugar su papel, los empresarios, las universidades, los medios pero también tiene que haber una corresponsabilidad porque un problema fuerte que tenemos en México es que se quiere colaborar con las instituciones pero muchas veces esos intentos quedan... Un marasmo burocrático Exacto, hay desconfianza en cómo operan las instituciones en particular en Acapulco hay mucha desconfianza de la policía municipal mucha desconfianza de la policía ministerial pero ciertamente la sociedad tiene que hacer su papel Yo le haría la misma pregunta a Edgardo Buscaglia ¿De qué manera la sociedad, los acapulqueños, que además se acaba de publicar un estudio por la Secretaría de Desarrollo Social, que bueno, justamente Acapulco es uno de los lugares donde hay más pobreza La mitad de los acapulqueños La mitad de los acapulqueños están en pobreza, sufren problemas de desnutrición ¿De qué manera puede participar la sociedad en esto, Edgardo? Mira, los movimientos en masa de millones de personas que salieron a las calles en Italia y en Colombia para poner un fin a la corrupción política y a la mafia que se manifestaba dentro del Estado y fuera del Estado en esos países Pasó por muchos años por periodos muy letárgicos, pasivos se dedicaba a la sociedad civil como en México a buscar contratitos del gobierno de turno a salir por televisión cada vez que ponían pero eso cambió y cambió debido a que se fue generando una conciencia colectiva muchas veces catalizado por el hecho que figuras de enorme valor social como el juez Giovanni Falcone en Italia fue asesinado por la mafia eso despertó un clamor popular en las calles donde salieron a exigirle a los políticos les tiraban piedras a las salidas del Senado pero más allá del movimiento en las calles y de la euforia que eso dura poco la sociedad civil en esos países se puso rescató a su Estado comenzó a monitorear a las instituciones del Estado comenzaron a formarse juntas vecinales que vigilaban lo que hacían no solamente los policías sino los políticos, los delegados desde lo local hasta lo central se comenzaron a vigilar las sentencias de los jueces a balconearlos en los foros nacionales e internacionales la sociedad civil se volvió mucho más técnica y mucho más operativa más allá de los movimientos multitudinarios el comentario del colega inicialmente donde la sociedad tiene que formar parte es un proceso difícil pero que México está marchando hacia eso son procesos muy dolorosos yo me podría quedar acá hablando media hora sobre medidas técnicas que hay que tomar basado en mejores prácticas internacionales pero es inútil si no se cuenta con la sociedad civil organizada de un Estado que se esté autopurgando como decíamos antes no, y la desigualdad económica se imposibilita o sea, la sociedad para estar informada para ser participativa pues tiene que desaparecer esta desigualdad tan radical vamos a ver una nota sobre qué hace tan interesante tanto para el crimen organizado como para otros factores y actores la Plaza de Acapulco vamos a verla si el crimen es mercancía el crimen en un puerto turístico de gran renombre mundial es una mejor mercancía y entonces esto también los medios de comunicación se han encargado de engrandecer algo que podría suceder en cualquier lugar pero no es lo mismo que suceda no es lo mismo que se rompa un objeto valioso en mi casa que se rompa un objeto valioso en el Museo de Louvre o en el museo que es Acapulco de 3 a 4 mil elementos de seguridad todos los niveles confundidos intentan aún guardar la valiosa bahía protegida por armas relucientes a la luz del sol Acapulco vive una situación difícil no nos podemos apartar de la realidad es cierto que ha disminuido la violencia últimamente en Acapulco pero sí tenemos problemas realmente serios del narcotráfico en febrero Acapulco restó una más de sus estrellas al ser calificada como la segunda ciudad más peligrosa del mundo y no estoy de acuerdo en que sea la segunda ciudad más violenta del mundo pero aquí habría que ver el problema social Acapulco tiene por ejemplo el 51% de gente pobre nosotros tenemos el 13% de extrema pobreza desde los elevados pisos de la condesa luce el Acapulco opaco escenario de balaceras y asesinatos múltiples como el de los visitantes procedentes de Michoacán un pueblo oprimido sometido cuyas muertes son silenciosas va a tener una consecuencia en aquella pantalla glamorosa la sofisticación de la bahía huyó con el turismo internacional entonces quedó a ojos de todos un tejido social por años descuidado hubo problemas de agua problemas de drenaje colonias que se hicieron mal planeadas el crecimiento desorganizado son bastantes factores que perjudicaron Acapulco y ahora hace pocos años el problema de la violencia asesinatos, desapariciones extorsiones y secuestros golpean a los pobres mientras la clase media no termina aún su éxodo la clase media está realmente desaparecida o muy poca la clase media ¿son ricos y pobres? pues más pobres que ricos porque también la gente te vuelvo a insistir que tiene recursos económicos bastante se han ido de Acapulco el famoso cantante Luis Miguel también colocó en su residencia el letrero de se vende bueno no sé si ya la vendió o no pero tenía varios años tratando de venderla es cierto la plaza en Acapulco está peleada por al menos dos bandos herencia de Edgar Valdés y los Beltrán Leyva ¿tú crees que Acapulco de algún modo es una especie de síntesis de México de lo que pasa en este país en ese microcosmos que hemos analizado y desglosado ¿tú crees que se sintetiza la situación que está viviendo todo el país? México es muy heterogéneo es un mosaico social, cultural económico, político pero Acapulco representa lo mejor y lo peor de México representa lo mejor en gente como ustedes que encierran la esperanza de un renacimiento social económico cultural y encierra lo peor porque mucha de la elite político-empresarial podrida que como en Italia en Colombia formaban parte de los grupos criminales en los directorios de los grupos criminales hoy están a cargo de muchos del gobierno que los rodea ustedes entonces esa gente que esos políticos que han estado por muchos años enriqueciéndose de todos los partidos de todos los partidos acá no hay nada contra el PRI ni contra el PAN ni contra el PRD particularmente que han estado enriqueciéndose fuera de todo límite que te puedas imaginar siguen siguen estando controlando los resortes políticos de sus partidos candidaturas y demás y son la madre y el padre de los grupos criminales que hoy están en México no hay que dejarse engañar por las caricaturas del Chavo Guzmán y del Mayo Zambada como si eso fuese la esencia misma de los grupos criminales en todos los países del mundo donde he trabajado 108 países la delincuencia organizada tiene sus pilares principales en el sector económico empresarios de guante blanco políticos de diferentes niveles y sociedad civil México es paradójico tiene muchísimos más recursos humanos mucho más riqueza cultural y humana que la mayoría de los países que he trabajado puede salir de esta pesadilla mucho más rápido pero es doloroso es muy doloroso porque como alguien dijo hace unos minutos si lo escuché bien esto representa la consecuencia de muchos años de historia no es solamente algo que comenzó con Calderón muchos años de historia muchos años de pudredumbre pero no tengo la menor duda que México va a salir de mejor parada que antes pues te agradecemos muchísimo Edgardo no solo la información sino tu optimismo sobre el futuro de lo que podría ser la situación de Acapulco y de todo el país gracias por este enlace vía Skype y desde Italia Edgardo Buscaglia un abrazo felicidades Juan hasta pronto felicidades hasta luego bueno y nosotros ahora vamos a a una nota que tiene que ver con esto que sucedió con las turistas españolas por ejemplo con la percepción que se tiene de Acapulco desde fuera vamos a ver esta nota sobre la plaza de Acapulco desde España pocos son los turistas españoles que viajan a Acapulco las razones son muchas y van desde la inseguridad la situación geográfica o que haya pasado de moda se calcula que actualmente el 75% de los viajeros españoles que deciden viajar a México lo hacen a la Riviera Maya y son muy pocos los que en determinado momento se plantean visitar destinos como Acapulco nosotros como agencia tenemos que ser muy cautos a la hora de que los clientes viajen a un país y si es verdad que ahora mismo se demanda muy poco México porque está el run run de todo lo que ha pasado desde la gripe aviar para acá y ha empezado el run run evidentemente con los últimos acontecimientos en Acapulco sigue y quizá ahora la única zona en teoría un poquito más segura es la Riviera Maya a raíz de la agresión a seis turistas españolas en Acapulco el Ministerio de Asuntos Exteriores de España añadió a la lista de recomendaciones para viajar al extranjero una cláusula explícita a sus ciudadanos de no viajar a este destino yo entiendo estas recomendaciones sin embargo he de decir que en mi experiencia en el ámbito de turismo de un poquito más de 20 años todavía no encuentro a los turistas que revisan las recomendaciones que hacen las diferentes dependencias internacionales sobre seguridad o no más bien me iría a la nota periodística a lo que estuviera fresco en los medios que pudiera estar afectando la imagen de un destino u otro inseguridad o no los viajeros y expertos en viajes en España lo consideran un destino pasado de moda muy ligado al todo incluido me gustó más Chiapas o Oaxaca incluso que el Yucatán que ya es un destino un poco más turístico que lo que a mí me gusta y Acapulco me parecía que iba a ser lo mismo más todavía yo lo veo más a lo mejor de resort de pulserita además a lo mejor para mis padres para un tipo de turismo a lo mejor un poco más mayor no me gustaría ser un poco un poco despectivo un destino quemado yo creo que la palabra es quemado y hay otras alternativas más viables si uno quiere destino de playa o otros destinos que no sea Acapulco pese a que la fuerte crisis económica que vive España ha reducido considerablemente el número de viajeros al extranjero organismos como la Secretaría de Turismo de México el Consejo de Promoción Turística y el Fideicomiso para la Promoción de Acapulco siguen realizando esfuerzos para diversificar y fomentar el turismo español y europeo es volver a tener una mayor presencia del destino en el mercado porque esto incentivará la demanda al incentivar la demanda lo que vamos a lograr es que hayan mayores conectividades hoy Acapulco desafortunadamente ha perdido varias de las conectividades que tuvo en su momento recordemos que también ha habido un gran trabajo de otros destinos de playa este es un proceso que se va construyendo y que estoy seguro les estará arredituando en mejores números desde Europa en muy poco plazo para Canal 22 desde Madrid España Francina Islas bueno y España es uno de los varios países que han hecho advertencias a sus ciudadanos de no venir al puerto de Acapulco bueno el departamento de estado norteamericano en 2005 se habló de que hubo 25 mil spring breakers en Acapulco estos estudiantes universitarios que se descuelgan China libre y este año no hubo no hubo así prácticamente por una advertencia varias advertencias del departamento de estado por cierto advertencias muy precisas se ven que están muy bien informados dicen no circular por la noche en tal carretera del tramo tal de ese nivel de precisión son las alertas de estos gobiernos a sus ciudadanos lo que es increíble y es muy lamentable que estemos hablando así de Acapulco cuando se daba por hecho que Acapulco era el paraíso tropical de este país ahora así como una advertencia no deja de ser más que dos o tres renglones de tinta no sería mucho pedir que también se nos ocurran unos dos o tres renglones de tinta de cosas que se pueden hacer para inyectarle vida si un lugar se está muriendo lo que necesita es una inyección de vida es decir no hay una feria de libro no hay una muestra de cine no hay una política de estado de invitar a los VIP pagados por el gobierno para que estén tres días que por lo menos se vean en la playa a mí que me inviten si me venden traje de baño a lo mejor convenzo a alguien de que no está tan mal en otros países deciden así por ejemplo yo me acuerdo como decidieron que una pequeña ciudad de Arizona fuera la sede del Super Bowl pues es eso la decisión que tomaron fue porque ahí había progresa había violencia había crecimiento de narcotráfico y dijeron no vamos ahí fue una decisión unas decisiones así yo creo que debieran tomarse deber ser Acapulco debiera ser política de estado debieran haber políticas de estado para Acapulco es la ciudad de México más conocida en el mundo por supuesto ese es como el gran estandarte de México para los turistas de todo el mundo pero bueno hablando de narcotráfico y de Acapulco se imagina hacer una especie de narcotour ¿saben lo que es la Acapulco Golden? vamos a un corte y regresamos aquí a El Observador Hay como este tipo de negocios que se hacen de manera ilícita donde está el crimen organizado atrás de esto pero sobre todo está bajo el amparo de la autoridad un gran estandarte de la autoridad y regresamos a un ľko un 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 un